Vaya, seguimos aquí de nuevo. Estamos con todo. Nano, agarraste? Mira Nano, viste el hoyo que le dijeron. Por acá hay un hoyo, mira Nano. Solo, solo... Mira, agarraste. Vamos aquí. Madre lleva. Madre lleva. Pero ya agarramos algo, Nano? Ya agarramos para el soporte. Ya sale, yo digo que ya sale la sopa va? Si yo empeje. Ya caía como 5 pescajos agarramos. Pero me imagino que les haber quedado bien ricos, verdad? Si. Porque yo en medio vi los videos, y se veía que estaba buena la sopa. Se veía que estaba buena. Se veía que estaba buena, dije. La de que vinieron a hacer aquella vez aquí a la playa. Ajá. Ya no cayó nada. Ya no cayó nada. Se llamaba. Se llamaba Bagre. Se llamaba Bagre. Bagre, Bagre, Bagre. Ya que decían. Y pego que ella que le rayó todo. ¿Quién? Yo. Arraba. Se le va a salir la tripa. Se le escarabar bien. Se le escarabó. Se le escarabó. Se le escarabó. Yo me acuerdo de la historia. Yo también. Y más que te estás echando algo con sarda. Más ardo. No, por eso es. Pero no hombre, llevamos una buena sopeada muchachos. No se caraba ni aquí. ¡Ja! En cambio. Como te ves. En cambio. Ya empezamos otro ya Yo no he retrasado En 13 y algo ¿Por qué? Porque era de 12, te retrasaste Me adelanté que es muy distinto No, porque adelantarte es que lo habrá cortado en 10 No, me adelanté, hombre Me adelanté, hombre No voy a atrasar ¿Y el palo, don Pollo? Para pegarle y yo no Ah, para hacer la bulla va Hay más de pescado chuve, ahora no La niña Normita anda bien emocionada buscando pescado, la veo yo Hasta ella andaba metiendo entre el trasmayo Sí, ahí quedaban y tú querías No, ahí quedaban mucho y tú querías Y se era Sacándole el agua Se les da un día del Titanic Ay, Diana, que soy raro Me quedo trabada la guina Ay, me traba la guina ¿Cómo es? Ahí arriba Ahí arriba no hay voz Mira, ahí arriba A ver si encontramos algo Don Barra y Julio habían quedado aquí buscando más, ¿verdad? Ya, vamos a ir ¿Lo vas a quitar ya, Ana? Sí, sí Sí, la vamos a quitar ya Mira, no, niña Agarraste una jaiba Tiene una jaiba Tiene dos años de crecida Dos años de crecida Tiene Estas se comen así crudas Se comen crudas Llega frío, agárrala Yo creo que le traje el test ¿Qué venía, Maruca? Jonathan, apúrese Mira lo que le pudo a esta señora, mire Me dejó ir en las alpas No te la dejó ir con el gran calón, me pegó pues La consecuencia fue andarle metiendo el dedo a la jaiva, muchachos ¿No crees que yo traje una jaiva? ¿Qué le pasó? Le metió el dedo a la jaiva ¿Es la tenaza? Sí ¿Huela rico? ¿Y ahora qué? ¿Dime la licuación? ¿Alla con sangre? Sí Pues sí Es que ella le hizo así, me la jaló ¿Por estar jugando o qué? No, me pegó Ah, por estar jugando, por eso Es que Barra la tenía así, ella le dijo, quiero verle ¿Por qué gritó? Y entonces vino ella y le metió el dedo Y Barra no pensó que él le iba a presionar Y le presionó y hasta la jaiva y le dijo a Barra ¿No me va a apurarme en todas las jaivas? ¿E la dejó ir cuando Barra? Ay, Dios Pero fue grito el que ¿E la chula? No, chiquitilla Ah, chiquitilla Pero fue grito el que dio la barruca Ah, sí, eso me rompe más, hombre ¿No me pones? No se puede, no se puede No se puede Se la vienen cogiendo otra vía y se va a volver a chutar Hasta que termine Ah este es el programa de los Transmayos para dar un pollo que se le mete Y este tiene espina pa? No Cuando andas en la cámara ¿Ah? Ya es que te vamos a dar de camarógrafo para hablar bien hombre cuando andas en la cámara Jajajajajaja Es que ahí no hablas maricón sino que hombre Ya que estamos a dejar de camarógrafo Vaya pues esta bueno La garras feo a Don Luis Pero mira cuál es la diadorma, bien guerrera va Ya fijamos... mira y anda quitando el volazo al Transmayo Las mujeres así necesitan los salvadoreños ¿Una mujer así necesita a vos? ¿Y yo para donde tengo a vos? Yo creo que no lo compre a vos No, son las cosas de julio ¿Por qué te dejaron? ¿Por qué lo mataron? ¿Cómo no lo mataron? ¿Cómo es normal? Cuéntanos No, vos contá la juguera usted en misión Sí, son los papás los que se le dan ¿Son los papás? ¿Son los papás los que les hacen? ¿Es grave? ¿Qué hacen hoyos esos? Es que como ellos van despacio Si tienen una fuerza ¿Quiere decir que agarrarlos a uno con las manos? No, no, no Pero miren esto es lo difícil porque le meten palos Pero vale la pena Sí, vale la pena porque nos vamos a echar un sopón ¡Vale la pena! Rico Es que es muy rico Es divertida ¿Y la maruca? ¿Se fijó el dedo? ¿Cómo le quedó a la maruca? Sí, también aquel día Ah sí, pobrecita Aquel día Que solo nosotros... ¿Entonces por aquí vinieron aquel día también? No, más arriba Más arriba No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Aquí cómo vamos, muchachos? Porque ya tenemos para la sopa. Camarón, camarero, camarero, camarero. Hay que dejar crecer los pescaditos. Gracias a Dios agarramos lo que agarramos y no quieren manía. Camarón, caramelo, camarero, 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 Camarón, caramelo, camarero, camarero, camarero. ¿Qué le puede decir? Camarón, caramelo, camarero, camarero. Camarón, camarero, camarero, camarero. Yo no puedo decir así. Camarón, camarero, camarero, camarón. Camarero, 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 camarero. Camarón, caramelo, camarero, camarero, camarero. ¿Estoy me metió, Don Pollo? Todo maniado estoy. Pero a todos modos vale la pena el sacrificio, ¿verdad? Sí, vale porque es mucho. porque nos vamos a comer una buena sopiada de pescados nos vamos a hacer una mariscada entonces ahí donde la clave quedo rica pues, después vamos a hacer una hora de prueba mire un saborcito que es este pey echamos una jaiba, un pescado mira este pey una jaiba, un pescado, solo uno de cada uno por eso vamos a hacer la prueba de cómo queda la sopa vayas de los ingredientes que vamos a utilizar una jaiba, un bagre, el bagre es bueno para el cerebro tiene fósforo un pululo, también hay pululo una jaiba, le vamos a echar a pululo un bagre, una chimbera también ajá, una pichincha una pichincha, un pelón un pelón también un robalo es para vos así es el pescado también miren 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 no hay pescado grande y lo rompe verdad el pescado grande si y como es tela sencillita entonces por ahí se hace pescado el robalo y el parco allá a san juan tiramos el tramo y agarramos un montón de robalos jajaja y lo hicieron grandes podios así cuando empezaba al entrar el pescado ya se miraba donde venían los pocos desponcamos los caballitos donde venía la ola la ola donde pusimos donde venía la ola adentro la ola la ola así como que era solando ve 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 jajaja pero se agarraron algo o no? agarramos 14 robalos con más de cuarta vayas Miki robalos jajajaja jajajajajaja se llama los pescados pero claro y quién es que no pues peloncitos así le dicen como le dicen? pelones a los robalos el es otro pescado el es otro pescado que llama pelón ay hay mojarros nunca he escuchado el ah tambien hay mojarros así como ella como ella ay ay este como llaman Hay mojarras también Vamos a ir a costar de los blancos A ver que dijeron Como que no allá mismo van a ir a dar Darles miedo para que no se vayan Y que no andaban los pescados ellos ¿Y los de la avatar que andaba ella? No, las chicas los andaba Ah bueno Sí ¿Cuántas libras muchachas? Bueno, yo no he visto los que andan los demás Es que ahí anda la mayoría Como cuatro libras Que siente más sabor Yo me siento orgulloso ¿Qué comprarlo? Ajá Yo me siento orgulloso de mi sudor Y yo he comido eso De mi sudor Y en el agua sudando Esfuerzo quiero decir Ah bueno Pues sí, esfuerzo De mi sudor y adentro del agua Fue posto lo que agarramos Pero sí Fue ciudad Estuvo bueno pues Más que echamos así Ah y por cierto que después de eso Llegó un suscriptor allá, ¿verdad? Allá está un suscriptor Nada ¿A dónde va? El día que ustedes venían a la playa ¿Es el día fue? Ah, sí ¿Qué? Venía a Estados Unidos ¿Qué? Ahí es donde tenía más basura ¿Viste allá? ¿Vamos para allá? Sí ¿Vale a Estados Unidos? ¿Vale a Estados Unidos? Vaya a Estados Unidos Mira pura la chasca ahí Ajá, la chasca La chasca Pura chacra Sí, es bonita Así parado Y remando Pues tirando el transmayo también Fuera callando de bicha ahorita Yo andé parado no puedo ver No, no, no ¿Por qué no te enseñé? ¿Qué me haces, no, Julio? Yo te estoy diciendo que no, pues Papá Ya todos aquí manteníamos con Julio No Y no, no Y Julio decía Espérate, Miki Ya para allá mocarse Votala, Miki A ver, ¿quién vota primero? Le van a dar vueltas a volado Porque si le llegan a meter agua Se acuesta después Yo creo que ya le metieron agua Porque estaban sentados ahí en la orillita Yo le he estado sacando el agua ¿Con qué voz? Si está mojándolo, no sacándole Mónica ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ya, ya Ahora en tu cayuca, nano ¿Ah? En tu cayuca, bello Joder, ¿qué le han metido a esa cosa? Mucha Allá estaba llenito Miren, yo la saqué ahí No, yo vi al avatar que estaba aquí Hoy sáquensela Bueno, misión cumplida Segunda, muchachos Tercera ya ¿Cuál fue la primera alga? Las piedras ¡Tierrela! Arrancoso, otra dijo la melisa Las piedras, las pepas Las piedras, las pepas Y ahora las sopeadas Bueno, las ingredientes para sopear La icacada La andan haciendo que las bichas Dijeron que iban a icackear ¿Y los otros no? No Ya icackeamos también allá Mamá, me quiero casar Con una muchacha Que se va a bailar Viene loco Decién la frase Y caco lleva Hola, Chofi Anda bien cargado usted Huyo 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 ya sale algo así para la sopita sopa lleva bueno rezamos mucha misión cumplida